Mi nombre es Javier y pues yo quisiera que mi México porque es el país más bonito estuviera limpio de corrupciones y hubiera más fuentes de trabajo porque es lo que hace falta fuentes de trabajo para que no haya tanto vandalismo, tanta delincuencia porque con el trabajo sacamos el pan del día y sin el trabajo buscamos a quien amolar y eso es que el gobierno próximo que haya que se ponga las pilas y tenga más becas más oportunidades para los estudiantes haya más escuelas, haya más jardines haya pues de todo lo que están destruyendo los fraccionamientos todo lo que está destruyendo los fraccionamientos pues es la polora, los árboles y animales que se van extinguiendo y pues no queremos eso de ver un México desértico a mí me gustaría que fuera un México florido que fuera un México bonito como pues la libertad que tenemos de expresión nosotros en México pues en una parte la tienen me imagino y pues quisiéramos lo mejor para nosotros para nuestros nietos ya para mis hijos pues ya ya están creciendo ya están crecidos y pues para los nietos que vienen entonces sí quisiera que ellos vieran que un México que sea bonito un México limpio como las playas la playa limpia se miran bonitas en el gobierno limpio se mira pues mejor y hay más oportunidades de empleo